Para unas 200 familias, la Navidad en Villalegre llega por adelantado luego que la posibilidad de ser dueños de su casa comienza a materializarse con la aprobación de un nuevo proyecto habitacional. Es cierto, con la empresa Nuevos Aires, estaban postulando a un proyecto de integración en el sector Batudahue, en la esquina de lo que era la propiedad de los Camiroaga, y lo que era en realidad de Don Pedro Jorquera, la viña. Lo compró esta empresa, se postuló a este proyecto de integración, que gente con subsidio, ellos sin dividendo, tienen que tener una cantidad de 20 unidades de fomento, y van a tener una vivienda de 71 metros cuadrados más o menos. Urbanización que no ha estado exenta de problemas, pero ahora todo indica que los plazos comienzan a correr, esta vez para iniciar las obras. Porque fuimos al ministerio, fuimos con los dirigentes para resolver los problemas que habían, pero al final me llama el señor Ceremi, el cual habíamos sido beneficiados. Más de 100 viviendas, personas que van a ser adjudicadas. Este viernes, a las 5 de la tarde, tenemos reunión en el Teatro Municipal, los que están en la primera y segunda etapa. El nuevo conjunto habitacional no sería tan grande como las poblaciones Camiroaga o Conquistadores, y además con características que lo diferencian. No tan grande, no tan grande, porque ese terreno no da más para alrededor de 220 viviendas básicas, pero de 71 metros cuadrados. Y también estas otras que nosotros decimos pago de viviendas, que son también básicas, pero van a quedar pagando aquellas personas que tengan recursos y puedan cancelar los viviendas. La llegada de nuevos vecinos a los antiguos habitantes siempre les causa un poco de preocupación, y de hecho hubo algunas aprehensiones sobre quienes conformarán este nuevo barrio. Hoy día, las viviendas básicas están pensadas y dirigidas prácticamente a todas las familias o personas que tienen su trabajo, ya sea, hay muchas parvularias, educadoras de párvulos, gente de trabajo, que califican para poder postular. Y no es que se haya hecho discriminatoriamente una separación, pero estamos viendo que es un proyecto integral. Con una carta al Consejo Municipal antes de aprobar este conjunto habitacional, tal y como ocurrió con la construcción de la población camiruaga, ahora aseguran que esta villa estará destinada a personas básicamente de la comuna o relacionadas con ella. Por lo tanto, si la empresa lleva y trae gente de afuera, como manifestaban algunos, no van a poder vender sus viviendas. Por lo tanto, fue un filtro que hizo la propia empresa y creo que es muy asertivo. A los vecinos yo les diría que reclamaron antes de tiempo, sin saber, sin conocer qué tipo de subsidio de vivienda había. No son como los tradicionales que hemos tenido, ya, por no nombrar ninguna población. Nuevas familias que llegan a habitar uno de los sectores más tradicionales de la ciudad y que el viernes reciben oficialmente esta noticia.